Bueno, vamos con un cotón oéster. Se ha estado bien, vemos que tiene un tronquito muy interesante. Este fue un regalo de mi mujer. Y la verdad que es uno de los árboles que tengo más cariño. Este invierno, pues, lo que necesita el árbol es, pues eso, que lo aclaremos bastante para que brote con fuerza en esta primavera. ¿De acuerdo? Los cotón oéster normalmente o tiran la hoja o se ponen un poquito feonchos hasta que ya empiezan de nuevo a brotar. ¿Vale? Bueno, voy a coger con primero unas herramientas. Y vamos a empezar a cortar. A ver. Vemos como ha brotado por todos lados, luego la mayoría de la hoja esta la tiran. Lo que vamos a hacer va a ser igualar un poco todo. Y ya una vez que hayamos igualado, pues ya podemos seleccionar una más. Vemos que aquí tiene una ramita que nace y sale en esta dirección. Vemos que aquí no hay prácticamente nada. Falta un poco de verde, entonces lo que más de base es dejarla un poco y ya está. De acuerdo, como mucho despuntarla. Vamos a despuntar. Para que el árbol tire por ahí. Aquí vemos arriba. Vamos a ver. Arriba. Vemos que sobre el contorno de la copa sobresalen. Vale. Bueno, por aquí. Esta es una parte que yo os quería comentar del árbol. Cuando le cogemos un árbol muchas veces es muy importante ver los defectos que tiene y saber cómo aprenderlo. Este árbol tiene un pequeño defecto. Y vemos que se nos cruzan ramas por todos lados. Entonces, claro, esta parte está mucho más descubierta de lo que debería. La única solución que tiene este árbol para descubrirlo es a base de podas. Es decir, yo cogí y podé todas las ramas que se intercruzaban, que venían de la otra punta. Y aquí vemos que todo esto está descubierto. Si no lo veis mal, por eso estoy metiendo la mano. Entonces, ¿qué es lo que hice? Fue descubrirlo para que la luz entrara por aquí. Entonces, a la luz entrar por aquí, vemos que ya han salido. Todas estas ramas son nuevas. ¿Veis? Aquí hay una rama nueva. Aquí hay una rama nueva. Esta rama también ha venido hacia aquí. Ahora cerrar. Esta rama no debe estar tan ahí. Vemos que muchas de ellas han crecido para ocupar esos espacios. Pues esas son las ramas que a nosotros nos interesan. Para que el árbol esté perfecto. Nada de ramas cruzadas, nada por el estilo. Ahora seguimos cortando, dando forma. Esto procede a lo bestia, o sea que esto no hay problema. Vamos a ver. Gracias. 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 Bueno. 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 Básicamente ya vemos que el árbol ha vuelto a recuperar otra vez su forma. Entonces, la idea consiste en intentar esta forma, mantenerla y ver aquellas ramas que nos pueden sobrar. Bueno, vamos a ver. A ver cómo se ve hacia arriba, hacia afuera, eso no pinta nada ahí. Y esta rama, si la tuviéramos aquí, estaría incluso mejor. Esa rama realmente es de las que tiene que ocupar el hueco este. Entonces vamos a dejarla ahí orientada. Un poco más. Hay que hacerle a este árbol. La verdad es que ya le hice una buena poda. En su momento. Y ahora mismo con lo que se le ha hecho. Vamos a cortar por aquí. Ya prácticamente está preparado para... Para cuando venga la brotación primaveral. Dejaremos esta parte para que sea la primera. La que está más descubierta. Ahora mismo. Dejaremos un poquito al sol y ya está. No hay que trasplantarlo este año. El trasplanto el año pasado. Vemos que está la altura de la cadama perfectamente. Se le han caído las hojas, las tiene encima. Entonces no habría ningún problema. Esto lo voy a cortar aquí porque esto sobra demasiado grande. Bueno. Ya sabéis. Darle a like si os ha gustado. Un saludo.